El mar de los salgados es una pradera de algas que crece en medio de las dos corrientes marinas. Hay una corriente marina que viene del norte al sur, y otra del sur al norte. En medio de estas dos corrientes, ahí crece el salgado. Tiene raíz larga, hasta de aca, aquí es un incremento de largo. Crece en la superficie, flotando, y entonces la corriente es que es una corriente. Ok, también te digo que me voy a llamar a entrar acá, aquí es el salgado. A ver, me está quedando mejor, ¿no? Pero, ¿qué es que es acá? Y las tortuguitas se ven dentro de las semillitas que quieran. Ok, y también se puede ver dentro de las semillas de la superficie. Los científicos que estudian las tortugas, ellos saben que hacen las tortuguitas en el primer año. Porque las han monitoreado, las han seguido. Después del primer año, ellos pierden toda la investigación y vuelven a saber de las tortugas. 25 años más tarde, cuando la tortuga es adulta y por primera vez viene a destrobar a tortugueos. Porque una tortuguita es suerte a la edad de 25 años. Los científicos llaman este lapso que el año perdido. Yo lo llamo 24 años perdidos. Porque en realidad, ellos solo saben lo que hacen hace un año. 24 años no saben qué hacen. El año perdido. Ok. Ese es el tiempo que... Ellas pueden, vienen a destrobar por primera vez cuando tienen 25 años. Y pueden vivir 100, 125 años de carne. Ok. ¿Por qué la gente cree que los huevos de tortugas son afrodisiacos? Yo he comido huevos de tortugas. Pero no porque crean que son afrodisiacos. Yo los he comido porque... O sea, dependemos de una comida pobre y comer huevos de tortugas era parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. Y lo hacíamos como alimento. Pero no pensábamos en las cuales. En el caso mío, dábamos un chico. Yo no pensaba que fuese un afrodisiacos. Pero... En todo caso, no se lo van a dejar en colombia ahora. Porque sí, yo nunca había comido más. Y tal vez si me dejara el culo, tal vez lo hagan. Yo creo que ya no. Ya no. Pero yo como en Costa Rica o en el Atlántico, se tiene la idea de los afrodisiacos. Bueno, y nos vamos un poquito al continente asiático, en Borneo. En Borneo cansan unos monos que le dicen los monos colorados. Le hacen un agujero en la cabeza. Le echan una copa de ron y se lo venden a los turistas. Y llegan turistas de todo el mundo a probar el cerebro de monos. A Borneo. Porque dicen que es una afrodisiacos. Pero Borneo está muy lejos. Vamos a ir más cerca de España. ¿Cuándo se dice de Europa? África. En África cazan los rinocerontes. Solo para quitarle el cuerno. Le quitan el cuerno. Porque dicen que si le pasan una cuchillita y le echan un poquito de polvo a la comida o a los turistas. Por eso dicen que eso es una policía. Y dejan todo el rinoceronte muerto. Solo el cuerno le quitan. Gracias. Gracias.